Una adulta mayor falleció en una de las bancas de concreto localizadas en la calzada Juárez, al sur de Morelia. La fémina murió de causas naturales, comentaron autoridades policiales. El hecho se registró la tarde del martes anterior en la citada Vialidad, entre las calles Manuel Muñiz y Zamora, a la altura de la colonia Juárez. De acuerdo con las fuentes, la susodicha era conocida con el nombre de Esperanza, pero se ignoran más detalles, pues al parecer vivía en situación de calle. Ella vestía mallas negras con blanco y calzado deportivo blanco, además usaba un bastón. Las personas que la hallaron avisaron al número de emergencias. Después llegaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso, así que pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Elementos de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó para Red 113, Luzma Cervantes.